Estoy en el avión, voy a Oaxaca, de gira de fin de semana, voy a estar en Tlaxiaco, en Guelatao, voy a supervisar los caminos del Istmo, el camino que se está construyendo hacia la costa, hacia Puerto Escondido. ¿Por qué tengo que seguir trabajando? Porque debemos continuar con los cambios, con la transformación del país. No debemos paralizarnos, si además estamos llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus, lo que nos afecte lo menos posible, sobre todo que no sufra la gente, que salvemos vidas. Todo eso lo tenemos contemplado y al mismo tiempo tenemos que evitar que haya alarmismo, amarillismo, porque hay gente muy irresponsable, sobre todo están muy molestos los que se dedicaban a robar y ahora ya no pueden. Los medios de información, no todos, pero están enfurecidos porque se llevaban 20, 30 mil millones de pesos al año de publicidad, de subvención, lo que se llama coloquialmente el chayote, y por eso no paran de infundir miedo, pero no debemos dejarnos engañar, tengan confianza. Yo no les voy a mentir, voy a estar informando constantemente, todo el día voy a estarles informando por este medio, y estamos protegiendo a los débiles, a los pobres, a la gente más vulnerable. Ya ordené, como ustedes saben, que se adelanten los pagos de pensiones para los adultos mayores, que es la población más vulnerable, la que tenemos que cuidar más. Más de 8 millones de adultos mayores van a recibir 4 meses, en vez de un bimestre, 2, para que reciban ese dinero y estén en sus casas, no se expongan, y que todos cuidemos a los más débiles, que cuidemos a los adultos mayores. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Entonces, si estuviese yo angustiado, si la situación estuviese fuera de control, también se los diría, porque yo siempre hablo con la verdad, pero no es así. Estoy tranquilo, hay gobernabilidad, tenemos reservas, muchísimo dinero, porque hemos administrado bien, porque hay finanzas públicas sanas, porque no hay corrupción, porque no hay gastos superfluos, innecesarios. Entonces, vamos a salir adelante. No conviene adelantar vísperas, porque si no, nos desgastamos. En el béisbol, cuando uno está en una práctica, se dice, guarda, 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 guarda. Es decir, si vas a tener un juego, no te desgastes. Entonces, hay etapas. Estemos tranquilos. Les mando un abrazo. Ya vamos a despegar.